No creo entender lo que ahora estás sintiendo No te explicas como operar y que el amor se perdió Porque el nombre lo dice, tu rostro es predecible Tus manos están frías, todo indica que el final Llegará, que todo no acaba Si los flores no tienen la culpa Te confieso que también me siento igual Será mejor que lo enterremos Todo está muerto, ya no hay marcha atrás Creo que es mejor así para los dos Pues el amor, quedando en el silencio Y en tratar de ser perfectos Creo que es mejor así para los dos Pues no hay amor, se ha perdido esa magia Y aquí nos quedó, solo este amor No llores no tienen la culpa Y aquí nos quedó, solo este amor Pero te confieso que también me siento igual Pero mejor que lo enterremos Todo está muerto, ya no hay marcha atrás Creo que es mejor así para los dos Pues el amor, quedando en el silencio Y es tratar de ser perfectos Creo que es mejor así Para los dos pues no hay amor Se ha perdido esa magia y nos quedó Solo es de adiós Solo es de adiós Solo es de adiós Doy gracias a Dios por ponerme en el lugar Donde yo te conocí Bendito el día en que te vi Y la hora en que por fin Lo nuestro se volvió amor Y marcó un nuevo destino Entre tú y yo Te doy gracias a ti Por alejar mi soledad Esa que tanto me hizo mal Ya no hay más miedo Y es porque Me das completo el corazón Y no hay ninguna condición Por eso te amo como tú Me amas a mí Mi vida ya no es vida sin tu amor Nada me importa Solo tu amor Eres lo que necesito Te amo tanto y quiero morir Morir justo así Un aire que yo quiero respirar Un sueño del que nunca quiero despertar Eres agua y eres fuego Eres agua y eres fuego Eres todo lo que quiero La palabra amor en toda su extensión Quien inspira quien me da motivación Quiero ver pasar el tiempo Aferrándome a tu cuerpo Y si hay un lugar Después del final Yo voy a seguir tomando El aire que yo quiero respirar Un sueño del que nunca quiero despertar Un sueño del que nunca quiero despertar Eres agua y eres fuego Eres todo lo que quiero La palabra amor en toda su extensión Quien inspira quien me da motivación Quiero ver pasar el tiempo Aferrándome a tu cuerpo Y si hay un lugar Después del final Yo voy a seguir De amarlo T bottom Y si hay un lugar Tengo que aceptar que me arrepiento No debí de herir tus sentimientos Pero es que a veces me desespero Hablo sin pensar y le lastimo el corazón A quien más quiero Tú también tienes dos, tres defectos Pero no es ni el caso ni el momento Si he venido es para recordarte Que te estoy amando más que a nadie Y que jamás podría dejarte Te quiero tanto Tú bien lo sabes pero te encanta escucharlo Y lo repito A converse de que vuelvas conmigo Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas No hagas tanto teatro, no hay necesidad Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras porque están de más Anda, anda, dame un beso Ya no te hagas de rogar ¿Qué te cuesta perdonar? ¿Qué te cuesta perdonar? No hagas tanto teatro, no hay necesidad Si ya te juré que te iba a amar hasta el final ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué más quieres escuchar? Por eso ya deja de llorar Deja de gritar y amenazarme que te vas Guarda tus palabras porque están de más Anda, dame un beso Ya no te hagas de rogar ¿Qué te cuesta perdonar? No hay solución, será mejor ir juntando mis cosas Lo que pedí lo dejo ahí con todas las derrotas Ya me cansé y no quieres ver Que aún lo de nosotros todavía puede ser No insistiré, así está bien Sé que por mí no queda Perdóname si no logré romper esa barrera Que puso un día tu corazón Después que las peleas Terminaron con aquel grande amor Ya sabes que te quiero y te deseo Lo mejor de la vida No hay rencores, solo heridas Y una foto aquí en mi mente Dándote el primer beso Me duele, no lo niego Pues sin duda eres lo más grande que tengo O más bien lo que tenía Hace tiempo no eres mía Y aunque quiero quedarme Es tiempo de aceptar la realidad De matar aquel momento Que se ha vuelto mi tormento Cuando salió de tu boca Aún no te quiero Vete ya Para ti no hay nada más Ya se acabó, tu amor murió Todo está muerto y con dolor me voy Yo sabes que te quiero Pero hoy te deseo Lo mejor de la vida No hay rencores, solo heridas Y una foto aquí en mi mente Dándote el primer beso Me duele, no lo niego Pues sin duda eres lo más grande que tengo O más bien lo que tenía Hace tiempo no eres mía Y aunque quiero quedarme Es tiempo de aceptar la realidad De matar aquel momento Que se ha vuelto mi tormento Cuando salió de tu boca Aún no te quiero Vete ya Para ti no hay nada más Ya se acabó, tu amor murió Todo está muerto y con dolor me voy Dime cuantas veces no me has prometido Que no regresarás Porque soy lo peor que algún día en tu vida se pudo cruzar Cuantas veces me has dicho Que ni loca regresas Que son puras penas cuando estás conmigo Dime cuantas veces no te he perdonado Después de insultar Después de insultar Al cariño que entrego Me matas por dentro y con solo llorar Caigo a tus pies rendido Pero ya estoy cansado Siempre haces lo mismo y por eso te digo Que ya no estoy dispuesto a que siga rompiendo las mismas promesas Nunca vas a cambiar eso Nunca vas a cambiar eso Ya lo entendí Vete y nunca vuelvas Estoy mejor así Lejos de tu vida Lejos de lo poco que me entregas De tus palabras que asesinan Ya no estoy mejor así Y aunque extraño tus besos Me doy cuenta que esto no es amor He muerto todo y ya no puedo Perdonarte Es muy tarde Música Música Ya no estoy dispuesto a que sigas rompiendo las mil y un promesas Nunca vas a cambiar, eso ya lo entendí, vete ya y nunca vuelvas Estoy mejor así, lejos de tu vida, lejos de lo poco que me entregas Tus palabras que asesinan, estoy mejor así Y aunque extraño tus besos, me doy cuenta que esto no es amor Se ha muerto todo y ya no puedo perdonarte Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ya es muy tarde Me enamoré Desde el momento en que la encontré Ella tenía la mirada viendo el cielo y pidiéndole a una estrella que cumpliera aquel deseo de hallar amor verdadero Yo me enamoré sin darme tiempo a nada y me acerqué con voz entrecortada Y le dije, sé que no nos conocemos, así puedo acompañarte y tú me dejas, me presento Y ella me respondió, ¿por qué no? Yo tampoco sé quién eres, pero siento que me quieres, así nació el amor, y un beso fue el que nos unió Y me siento tan bendecido por tenerlo en mi destino Y ahora sí, ella escribe la mejor de mis historias Y ahora sí, con lo dulce de sus besos, con lo dulce de sus besos me enamora, con su amor me da la calma, me ha devuelto la esperanza, ella me ha curado el alma Y ahora sí, dice que soy la mejor de sus historias Dice que llegué del cielo, ay que me adora, que este sí es amor del guay También siento lo mismo, por eso a Dios le agradezco Porque somos la mejor de las historias Y ahora sí, ella escribe la mejor de mis historias Con lo dulce de sus besos me enamora, con su amor me da la calma, me ha devuelto la esperanza, ella me ha curado el alma Y ahora sí, dice que soy la mejor de mis historias Y ahora sí, dice que soy la mejor de sus historias Dice que llegué del cielo, ay que me adora, que este sí es amor del guay También siento lo mismo, por eso a Dios le agradezco Porque somos la mejor de las historias Música Música Gracias por ver el video. Yo estoy bien, gracias por preguntar, ha sido un poco duro olvidar, pero oye no me duele más tu ausencia, ya lo siento frío y por fin sonrío. No se puede ver que tú estás muy mal, empieces a llorar porque es muy tarde, no me tomen de la mano y ten vergüenza. Todo está olvidado, yo ya no te amo. Te juro que has dejado de importarme, ahora no es mi problema lo que te pase, renunciaste a mi amor. Te perdiste. Yo te dije que te amaba y lo entendiste. Hoy ya no me parte el alma verte triste y escuchar decir que me amas, ya no me provoca nada. Me perdiste y yo te dije que te amaba y solo me fuiste, riéndote de mi desgracia. Solo me dijiste nunca volveré, yo no encuentro lo que abandonaste ayer. Yo te dije que te amaba y creo que te Me perdiste, yo te dije que te amaba y no entendiste Hoy ya no me parte el alma verte triste y escuchar decir Si te amas ya no me provoca nada Me perdiste, yo te dije que te amaba y solo fuiste Riéndote de mi desgracia, solo dijiste nunca volveré Yo no encuentro lo que abandonaste ayer Yo no encuentro lo que abandonaste ayer Así muy difícil tratar de separarme de tu lado Si yo aferra mi mente no me deja que te deje pero el corazón Me pide y tú es que me aleje de tu amor Y aunque estés, tú estás conmigo y al abrazarte solo Lo siento frío que traigas ti, te amo demasiado Pero ya no puedo más, no me necesitas Pero aquí estás y no te vas Y me partes la vida en mil pedazos Cuando dices que me amas Sabiendo que no es así No sigas por favor Con este cuento y déjate de tonterías Tú no me quieres ver feliz ¿Para qué sigues conmigo hoy? Ya basta de este juego, conozco bien tu plan Sabes que si te alejas me puedo encontrar Alguien que si me quiera Que me escuche y que me entienda Que logre este amor que te tengo de mi alma arrancar ¿Para qué sigues conmigo? Si no me quieres vete y no regreses más No merezco estar triste por tu felicidad Baby, de tu manera Deja que este amor se muera No quiero saber más de ti Si estás bien o estás mal Si no me quieres amar No sigas por favor Con este cuento y déjate de tonterías Tú no me quieres ver feliz ¿Para qué sigues conmigo hoy? Ya basta de este juego, conozco bien tu plan Sabes que si te alejas me puedo encontrar Alguien que si me quiera Que me escuche y que me entienda Que logre este amor que te tengo de mi alma arrancar ¿Para qué sigues conmigo? Si no me quieres vete y no regreses más No merezco estar triste por tu felicidad Baby, de tu manera Deja que este amor se muera No quiero saber más de ti Si estás bien o estás mal No me quieres amar Espero que no sea demasiado tarde Para decirte lo mucho que lo siento No tienes la culpa de lo que me ha pasado Y no debía haberte lo contado Si pedí perdón de rodillas Sé que no remedia el daño que a tu corazón le causas Pero si te lo digo Es porque te amo No quise hacer que lloraras Es que no sentía lo que hoy he sentido Cuando estás cerquita Ahora sé que junto a ti Puedo borrar mi pasado Espero que no sea demasiado tarde Pa' darte mi cariño y mi amor Demostrarte Jurarte las heridas que pude causarte Quiero hacer que tu felicidad nunca se acabe Espero que no sea demasiado tarde Porque mi corazón quisiera regalarte Según estoy ahora de que tú en mi vida Eres lo que hace falta en mi alma vacía Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte Espero que no sea demasiado tarde Pa' darte mi cariño y mi amor Pa' darte mi cariño y mi amor Demostrarte Jurarte las heridas que pude causarte Quiero hacer que tu felicidad nunca se acabe Espero que no sea demasiado tarde Porque mi corazón quisiera regalarte Seguro estoy ahora de que tú en mi vida Eres lo que hace falta en mi alma vacía Espero que no sea demasiado tarde Para volver a enamorarte ¡Suscríbete! 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 No me cansa decirte ¡Suscríbete! 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 Es que no estoy mintiendo Cuando te digo que tú eres mi vida Y por ti es que me puedo Ayer a la promesa de no gritarte Fue tan sencillo echarlo todo a perderlo Y sé también que estás dispuesta a todo Quieres marcharte y yo no encuentro ningún modo Para evitar que hoy te alejes No creo que antes de que no te detendrás Pues ya lo tienes decidido Y no vas a escuchar Solo recuerda que no todo es mi culpa Que dices cosas porque el herirme te gusta Y eso está bien si es lo que quieres Pero por favor Piénsalo mil veces Antes de que te vayas y me olvides Si mi amor no te conviene Y si es que te vas y nada te resulta Yo no voy a dejar de esperarte Porque te amo y nunca podré olvidar Cuanto me gustas Y extrañarte ser un sol Que no calienta ni me alumbra Tu recuerdo matará Aunque mi cuerpo siga vivo Mi alma no hallará la paz Al no tenerte aquí conmigo Porque te amo y aunque nunca he creído En los milagros Hoy comienzo a tener fe Hoy quiero estar equivocado Si es que cancias de pensar Te voy a dar gracias al cielo Pero si no recuerda amor Cuanto te quiero Y aquí te espero Porque te amo y nunca podré olvidar Cuanto me gustas Y extrañarte ser un sol Que no calienta ni me alumbra Tu recuerdo matará Aunque mi cuerpo siga vivo Mi alma no hallará la paz Al no tenerte aquí conmigo Porque te amo y aunque nunca he creído En los milagros Hoy comienzo a tener fe Hoy quiero estar equivocado Si es que cambias de pensar Te voy a dar gracias al cielo Pero si no recuerda amor Cuanto te quiero Y aquí te espero Te voy a dar gracias al cielo Si pensabas que porque yo te amaba iba a soportar Tus caprichos no voy a hacerlo más Si pensabas que en mi vida hacías falta Yo sin ti no me voy a morir, eso ya lo comprendí Puedes marcharte si quieres, yo no voy a detenerte Pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes un día volver Porque ya no me encontrarás Puedes marcharte si quieres Yo no voy a detenerte, pero si te vas a ir Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes un día volver Porque ya no me encontrarás Porque ya no me encontrarás Vete, pero nunca regreses, pues de amor tú me entiendes Por tus besos ya no voy a llorar Vete, de mi vida intentes un día volver Porque ya no me encontrarás Porque ya no me encontrarás Vete, de mi vida intentes un día volver Vete, de mi vida intentes un día volver Si me dices que sí, dejaré de soñar La puerta abierta Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame así camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Esqueciprozot Yo no voy a llorar Ay, amor, no me siento tan feliz Has borrado el dolor y has devuelto la pasión Ay, amor, llegaste justo a tiempo para rescatarme De un abismo de dolor en el cual estuve a punto de caer No te imaginas, amor, lo feliz que soy, lo feliz que me haces sentir Eres tú mi inspiración, mi bendición, mi religión Nunca te vayas a ir de mí, porque sin ti no podría vivir Te entregaría mi vida entera, solo porque no te fueras Te amo tanto que cuando estás cercante, porque salí del sol y vuelvo a ser feliz Porque estás junto a mí, eres mi motivo para vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!